Otra de las instituciones que generan contenidos permanentemente es la Bolsa de Cereales de Córdoba. Estuvimos dialogando con ellos para que nos cuenten los próximos cursos de capacitación previstos para las próximas semanas. Este año apostamos fuertemente a lo que son las capacitaciones. En lo que es la primera mitad del año ya tenemos agendas, 15 capacitaciones, lo cual equipara a lo que hicimos todo el año anterior, lo cual es un nombre impresionante si nosotros queremos apostar como una institución que brinde este servicio de fomentar la educación a todo el público en general. Y sí, lo que tenemos ya en marzo tuvimos ya dos capacitaciones y lo que viene tenemos Futuros y Opciones Agrícolas, con alianza con Matva Rofex. Tenemos un curso de herramientas para borrar, que es una apuesta interna de la Bolsa, que lo va a dar el Departamento de Economía, más precisamente Ignacio Domínguez. Es un curso muy interesante, así que está bueno para que lo consulten. Tenemos a lo que es a fin de mes, ya a fines de marzo, el taller de calidad de maíz y soja con la Agroescuela Privada de Córdoba. Y ya pasando lo que es más a abril, los primeros días de abril, tenemos el curso de financiamiento agropecuario con lazos comerciales. Y también tenemos el curso del escenario fiscal agropecuario con Mariano Echegaray. Esos serían los cinco cursos más próximos que tenemos. Por suerte, lo que fue en el año 2019, la verdad que tuvimos una gran convocatoria para todos los cursos. Trabajamos a la par con alianzas de instituciones como Matva Rofex, la Agroescuela, Financiamiento Agropecuario, Mariano Echegaray. La verdad que son instituciones que nos potencian, que nos ayudan a progresar, y por eso en este año también apostamos a trabajar con ellos. La asistencia de cursos es muy variada, manejamos un promedio de 20, 25 personas en cada uno de ellos. Así que la verdad para nosotros es muy importante y año tras año intentamos mejorarlo. En nuestra página web www.bcsba.com.ar Tenemos toda la grilla completa de capacitaciones con los docentes que lo dictan, los precios, los horarios, todo lo pueden ver ahí. Incluso, bueno, nuestras redes sociales todo el tiempo estamos publicando información sobre los cursos en nuestro Instagram, arroba bcsba ok, en nuestro Twitter, arroba bcsba, y en el Facebook, Bolsa de Ceres de Córdoba, pueden encontrar más información acerca de los mismos. ¡Gracias!